hola chicas bienvenidas una vez más aquí a su canal bueno en esta ocasión les traigo lo que viene siendo la famosa mezcla jade la que muchos me han pedido que si les puedo hacer el video de como yo la creé bueno esta mezcla yo la creé ya hace tiempo para unos 15 años esta mezcla yo la creé con estos dos colores de esta colección de MC es un color azul turquesa el turquesa que ustedes tengan de cualquier colección de cualquier marca les va a servir que sea nomas turquesa y el otro color que sea un verde como un verde así un verde limón a ver si lo puedo enfocar bien disculpen mis deditos ahí un verde limón que sea así de cualquier marca o sea nomas que sea un verde ya depende de ustedes que si quieren que tenga destellos pues con destellos y o si no un color sólido azul turquesa y otro verde bueno estas vamos a prepararlo en esta cacerolita en este tarrito y lo que yo hice para preparar esto solamente es agarre el color verde que es el que va a predominar o es el que vamos a echar más utilizar un poquito más yo le voy a echar dos cucharaditas ay perdón disculpen bueno como les iba diciendo ahí me pasó un pequeño error o un pequeño bueno como les iba diciendo voy a echar dos cucharaditas como pueden ver ya he hecho una y voy a echar otra más en esta ocasión voy a echar poquito porque este no quiero tanto ya que ya tengo el color voy a echar otra más van a ser tres cucharaditas de verde de nuestro color verde y vamos a agarrar media cucharadita de nuestro color azul turquesa así nada más ahora vamos a ir con el acrílico cristalino que este también es una base si ustedes lo quieren más opaco le pueden echar una pizquita de acrílico blanco pero así como yo lo hice como yo me quedo como a mi me quedo es con puro acrílico cristalino le voy a echar dos porciones de acrílico cristalino y voy a revolver aquí nosotros vamos a ir viendo que tan que como nos va quedando la consistencia pues de nuestro acrílico de nuestra mezcla voy a revolver y voy a volver con ustedes bueno mis chicas ya una vez que hayamos revuelto lo que viene siendo la mezcla vamos a agarrar y hacer la prueba a ver que tal se ve y yo creo que si se ve perfecto el color jade voy a rellenar esta uña para que ustedes lo puedan ver y apreciar bien el color es muy fácil de hacer solamente es tener un acrílico turquesa como ya les dije y un acrílico verdecito como verde limón no verde subido subido si un fuerte un verde muy fuerte no es un color verde suave y recuerden que es más verde que azul o sea el azul es como que no más para darle ese color no sé como que es es el que le da el color el color como verde azul no sé cómo les puedo explicar pero bueno como pueden ver aquí está el ay perdón aquí está la mezcla jade como pueden ver yo la hice muy 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 fácil son dos colores de acrílico ya les mostré ya les dije cuáles son pero aquí se los vuelvo a mostrar es azul turquesa y es verde como un verde limón son de esta marca por si los quieren buscar y es de la colección destellos si les quieren que les quede igualito al mío pues busquen esa marca y les quedará igual igual el tono pues bueno chicas espero les haya gustado este video espero que les haya sacado de la duda de cómo hice yo la mezcla jade y les guste la recreen y pues se suscriban al canal si andas por aquí de casualidad te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de mis videos que voy a estar subiendo y recuerden vivir para soñar y crear para inspirar y nos vemos hasta la próxima recuerden comentar suscribirse y dar like si les ha gustado y compartir saludos y chayito